Seré breve porque todos lo agradeceremos a esta hora del día. En general, nosotros, señor consejero, no somos partidarios de este tipo de convenios entre comunidades autónomas. Suelen ser, en general, poco útiles, no observamos ninguna ventaja para las comunidades autónomas que lo firman y el gasto en reuniones, burocracia y sí pérdida de agilidad, aunque usted diga que no. Este convenio podría haber tenido algún sentido si estuviéramos todas las comunidades autónomas, pero estamos tres, aunque no es verdad, estamos seis, porque ustedes, en la chapuza, han mandado un convenio en el cual los suscriben tres y no mandan una nota complementaria donde hay otras tres comunidades autónomas, Extremadura, Galicia y Navarra, que se han adherido posteriormente a la firma de ese convenio. Con lo cual ya partimos de una chapuza. El Gobierno de la Administración General del Estado, el Gobierno Central, ya está para coordinar este tipo de iniciativas y este tipo de asuntos. ¿Ustedes saben que existe la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales? Sinceramente no lo parece. ¿Saben que existe una entidad pública empresarial que se llama Red.es que lleva años, muchos años, trabajando en estas materias con cierta eficacia? ¿Por qué no colaboran con esa entidad pública empresarial? ¿Por qué no siguen siempre, permanentemente, gastando dinero? Porque dice usted, en el convenio no hay compromisos económicos. ¿Quién se cree eso? ¿Qué pasa? Que les va a salir gratis las reuniones de coordinación, el intercambio de información que dicen que van a tener, el aprovechamiento de contenidos, todo eso va a ser gratuito, sin coste para la Administración Pública. Ustedes siguen cavando en la fosa del gasto político inútil. Ustedes lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con las entidades que ya hacen esta función en el Gobierno de la Nación, colaborar y ahorrar dinero a los madrileños. Este no es un convenio necesario para la Comunidad de Madrid. Por tanto, ya le anuncio nuestro voto en contra. Hablan ustedes de cuatro competencias autodiagnóstico, vamos, el convenio autodiagnóstico de competencias digitales, formación, certificación, iniciativas de divulgación. Pero si es que son cuatro cosas que hacen desde Red.es. En Red.es le voy a leer textualmente. Actúa como conector entre distintas entidades, entre las que se encuentran ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas, entidades locales, etc., para la promoción de la colaboración entre actores públicos privados y digitales. Y dice, desarrollo de programas e iniciativas basadas en tecnologías que sirvan como herramientas que permitan y ayuden a las personas a desarrollarse y potenciar su capacidad para alcanzar nuevas metas y objetivos. En materia digital. Por tanto, dejen ustedes de intentar traer aquí un convenio que lo único que hace es traer gasto. Y además, dígame usted en qué artículo del Estatuto de la Comunidad de Madrid están recogidas las competencias para regular en materia de telecomunicaciones y digitalización. Porque no está. Ya se lo digo. Gracias. 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 Gracias.